Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Draco y me acompaña esta tarde Yo soy Kefren Y vamos a hablar de lo que son, pues, en este rincón del gamer Vamos a hablar de los juegos que creemos nosotros han perjudicado la industria de los videojuegos En particular lo que a nosotros nos queja que son las consolas, ¿no? ¿Y cuáles son los juegos que han dañado a las consolas, mi querido Kefren? Pues todos estos juegos móviles que hemos visto tanto para iOS como para Android Así es, todos los juegos móviles de celular y todo ese tipo de juegos que han salido para estas dos plataformas Y creemos nosotros que la industria de los desarrolladores se han ido más por este perfil Que irse por el perfil de las consolas, que es lo que yo creo deberían darle prioridad, ¿no? Pues sí, pero, bueno, siendo sinceros, ahorita, o al día de hoy al menos El dinero está en los juegos móviles, ¿no? Así es, pero bueno, vamos a discutir esto y otras cosas más en esto que es el rincón Del Gamer. ¡Iniciamos! Pues vamos a hablar del tema, mi querido Kefren ¿Tú qué opinas en esto de los juegos? Primera pregunta que te haría ¿Crees que se afectan de manera directa al mundo de la industria? ¿En consolas? ¿En consolas y juegos para consolas? Sí, yo creo que sí, porque al día de hoy mucha gente prefiere ya traer todo su mundo Todos sus juegos y demás dentro de su celular Que es un dispositivo que, digamos, todo el mundo ya tiene Este, hasta los niños ya tienen celular o tabletas Y obviamente es más barato y más accesible comprarte un celular de gama media o hasta de gama alta Que comprarte una consola, ¿no? Que la verdad, al día de hoy Playstation 4, por ejemplo, y Xbox One Sí tienen unos precios bastante elevados aún A pesar de que ya tienen tiempo de haber salido Y pues obviamente también hay muchísimos juegos gratis en estas plataformas portátiles Sí, la verdad es que yo creo que vinieron de más a menos Porque las compañías obviamente reducen sus costos, reducen su productividad Solamente es un, este, digamos, un plataforma, un sistema operativo en el cual van a desarrollar A correr sus juegos, en este caso dos, ¿no? Que sería por un lado Apple Y por el otro lado, este, Android Y bueno, pues sí, sí, lo ven más económico, más práctico Menos producción, menos gasto Y la verdad es que, pues sí, ya cualquiera tiene celulares Y jugar, tener un juego en el celular Pues casi, casi como que se está volviendo como que un Una obligación Que no, obviamente, no lo quiero decir así como tales Estrictamente, pero No hay celular hoy en día que no veas que ya tenga Mínimo un juego, ¿no? Por muy simple que sea Pero sea adulto, sea de nuestra edad, sea niño Mínimo tiene un juego en el celular, ¿no? Y descargado, ¿no? No que venga ya de fábrica, sino descargado Me refiero que ya sea descargado Y como dices tú, la ventaja que tienen aquí Es de que son, técnicamente, hasta por pruebas Supuestamente son gratis, ¿no? Exactamente Y cosas que no van a suceder en las consolas Ven como que la mina de oro Pero la verdad es que si los juegos Bien lo mencionaste también Son muy, muy, muy elevados sus costos En cualquiera de las dos compañías, ¿no? Y además también este algo que hay que decir Y que bueno, más o menos diste en el punto Al menos en Android, no sé en iOS Pero en Android el programar y publicar tu juego Es gratuito Así es O sea, ya te cobran después de que Tienes cierto número de descargas O cierto número de ganancias Es cuando Google te cobra Por tener tu juego en la story O por ponerlo como los destacados y demás Así es Pero en todo caso El publicar un juego en Android Es gratuito O sea, tú como empresa Si no tienes los recursos Qué mejor que darte a conocer por este medio Y bueno, digamos que lo que arriesgas es simplemente Si funciona el juego o no Sí, yo te podría mencionar una compañía Que no sé, tú me desmentirás Si es que me equivoco Por ejemplo, Game Love Que es una que creó el juego de Asphalt Que ya tiene, ya va como por la novena O la onceava ya Y de ahí creció La verdad es que la compañía Era muy austera Cuando yo la conocí en sus juegos De estos especialmente de carreras Que ya hace otro tipo de juegos Bastante, ya es variada Pero empezó con este juego de Asphalt Que es un juego de carreras Y la verdad es que La evolución de los gráficos Cómo fue mejorando esta compañía Y ahí creció La verdad es que a mí me hubiera gustado Que ya estuviera en las consolas Desarrollando juegos en consolas No sé si ya lo hizo Creo que no, ¿verdad? No, creo que no Entonces, pues es una consola Una compañía que está cómoda Creando juegos para Android Y que va a seguir sacando Como ahorita mencionamos Creo que también tienen juegos en PC En la tienda de Xbox Porque también vi Asphalt por ahí Pero es que, bueno Es que acuérdate que también salieron Estos En Windows Phone Windows Phone Y ahí fue donde se metió Se filtró Pero al día de hoy O sea, lo puedes jugar en tu PC Pero son juegos O sea, sí, no son juegos De grandes producciones O juegos AAA Pero pues también tienen ya presencia En PC, ¿no? En Microsoft Sí, porque la verdad es que Estos juegos los descargas Y pues son gratuitos O tienen un costo mínimo Pero la verdad es que Los gráficos Pues son como si los tuvieras En una tableta Más bien son para tabletas Que tienen este sistema Operativo Windows Y que pues no requieren De grandes prestaciones Para jugar un juego AAA, ¿no? Entonces juegos muy sencillos Por eso está en la tienda de Microsoft Precisamente Y bueno Hablando de esas compañías Pues yo creo que muchas de estas No detonan O no quieren dar el salto A las consolas Porque saben a lo que se mete No, sí, en parte Y en parte tienes que también O sea, tomar de cuenta Que por ejemplo Como decía en Android Publicar un juego es gratuito En consolas, ¿no? En consolas tienes que pagar La licencia ya sea de Nintendo De Sony o de Microsoft ¿No? Para poder publicar Dentro de estas plataformas Cosa que ya ahí De inicio ya detienen Varias empresas Sí, obviamente No crean ustedes Que pues llego yo Sabes que aquí está mi juego Este Lo voy a Va a estar en tu consola Te pago una lana Obviamente también Parte de las ganancias De las ventas de ese juego Pues se van directamente A las consolas, ¿no? Entonces eso también Les pega a las industrias De los videojuegos Y es por eso Que si les cuesta trabajo A ellos Este Tener Más juegos AAA Y juegos de buena producción Y de Bien realizados ¿No? No estoy hablando De juegos como Assassin's Creed O juegos como FIFA Que es Cada año con año Pues es lo mismo Lo mismo Lo mismo Que también tienen Sus versiones para Móviles, ¿no? Y además Exactamente Es a donde iban Que a pesar de Que son lo mismo Lo mismo Lo mismo No se enganchan Solamente en estas consolas También se metieron Al sistema operativo De Android Y de Apple Para poder IOS Para poder Seguir vendiendo O seguir dándose A conocer Y tener más ganancias Al final de cuentas Son ganancias Como digo O sea El público Al día de hoy Masivo Tienes un celular Así es O sea Por muy muy mal Que esté Digamos El público final Tiene un Android básico Sí Y que te va a correr Algún juego De los que están En la Play Store Así es Y la verdad es que Si tú te metes A la Play Store En la sección de juegos Hay una infinidad De juegos Desde los más austeros Más simples Más chafas Hasta grandes producciones Como ya mencionamos Asphalt De hecho ya está Inclusive ya está Anunciado un Fortnite Viene Está Final Fantasy Final Fantasy Están hasta juegos Del Nintendo Por ejemplo Está Mario Fire Emblem Está Mitomo Que bueno Mitomo es un poquito Más chiquito Pero ya está Nintendo También entrando A la edad Exactamente Nintendo ya desde Este Hace un ratito Ya tiene El año pasado Si no mal recuerdo El año pasado Un poquito Del tema Vemos que Nintendo Otro día sigue el rumor De que iba a sacar Un celular Que fuera también Con una portátula Sigue el rumor Por ahí Pero ya nos tienen Este rumor Como que se viene Arrastrando Arrastrando Desde la salida Más o menos Del Switch Entonces Pues con esto De que sigue sacando Juegos para estos sistemas Como que Da la pauta De que si podía Darse la posibilidad De que quede Un dispositivo Un dispositivo Móvil Que cumple Las funciones De no solamente Celular Sino que también Sea una portátil Y digamos Ya también Hablando de Nintendo Está en los últimos Años de vida Digamos de la 3DS Así es Así que No creo que se quede Solamente con Switch Así que yo me imagino Que va a tener Nintendo por ahí O quizá en este Les muestran algo Porque ya también 3DS tiene Ya como 7 años En el mercado Más o menos Así que Pues si es hora De como que Renovar Y hacer el cambio Generacional Este Y no creo que Que se queden Solamente con Switch No Y que esta consola Que según sacaron Que ya Que iba a ser La La Siguiente generación Que fue el To do is To do is Is To do is Ajá Que supuestamente Iba a ser la Es que no es Una nueva Este Digamos Una nueva consola Si no es la 3DS Pero simplemente Sin el efecto 3D De los juegos Los corre De la misma forma Pero habían Dicho que era Y la versión Mejorada Que fue la New Nintendo 3DS Pues también Este solamente Es un poquito Un poquito Más potente Que la normal Pero nada O sea Prácticamente Todos los juegos De 3DS No te lo pierdes De nada nuevo Exactamente Entonces si Ya Nintendo Como que Ya explotó Lo que tenía que Explotar De 3DS Está sacándole Ahorita Como que Está Este Pues Yo siento Que muy relajada Con la Switch No la quiere Detenar Si ahorita No lo quiere No quiere saturar Su mercado Y robarse El mercado Exactamente Que ahorita Tiene Switch Porque obviamente Le está vendiendo Como consola portátil Y casera ¿No? Pero Como dices tú Ya no te deben sacar Una nueva consola Exactamente Porque también Para consolas Una consola Para este Casera También ya le hace falta Ya como que Ya hace falta Una nueva consola ¿No? Entonces no sabemos Porque Nintendo Siempre saca Su AS de bajo la manga Siempre nos tiene Una sorpresa Y siempre que saca Algo novedoso Este Al principio Siempre nos hypeamos Aunque ya Ya al final Este no la compres Si fracasa O triunfa Como le pasó Con otras consolas Como Wii U por ejemplo Exactamente Este Pues siempre Nos hypea Todos Nos emociona Y la verdad es que Si vende O sea No vamos a decir Que tiene las ventas De Xbox O de Playstation 4 Pero desde que vende Vende Aunque sea por hype Pero vende Exactamente Tiene su base instalada Exactamente Pero digamos Por ejemplo Al 3DS Mucho del público Que venía con Game Boy Game Boy Atman Nintendo DS Mucha de esa gente Se fue al mercado De las móviles Así es Porque bueno Es más barato Como digo No sé Si tengo a mi hijo De todas formas Me lo voy a tener Que comprar un celular Este Bueno No es como obligación Pero pues ya Actualmente Ya todos los niños Les compran su celular No porque con un celular Mejor dices como Padre Quiero saber Donde está mi hijo Le marco Donde estás Con un celular Puedo saber Mi hijo Tiene algo Donde encontrarlo Como alcanzarlo Ve películas Ve películas Entretienen Puedo tenerlo en casa Con eso Porque era lo que nos Procuraba por la seguridad En la que estamos viviendo En este país Pero Esto le quitó Mucho vanguardismo A lo que fueron Las portátiles De hecho Por eso Vita fue un fracaso Exactamente Porque no Supo Entrarle bien Quiso Ser esta Consola Que era Tanto celular Como Consola de videojuegos Y no le supo Entrar bien No supo Y pues al final Fue un fracaso Vita Exactamente Y es lo que tienen Los celulares Que aparte Descarga los juegos Y ya dice el papá Ya no te compro juegos Porque vienen gratis En la Play Store Y la verdad Es una gran ventaja Y es el mismo precio Más o menos Vamos a equiparar El de una portátil Que el de un celular Exactamente Entonces Creo que Tiene mucha más ventaja Para el consumidor final Que somos nosotros Un celular Pero la verdad Es que la experiencia Los que ya estamos Metidos en los videojuegos Para los que Disfrutamos de un buen juego De las Que respetamos Y valoramos A las grandes compañías Creo que sabemos Que probar un juego En un móvil Y probar un juego En una consola En tu pantalla De 1080 4K La que tengas Así sea una de De las De las CTR Exactamente De las cuadradas Pero prefieres Disfrutar tu juego Ahí de los que Amamos realmente Los videojuegos Que estar pegado En el celular Hay veces que Si lo usamos Si lo usamos La verdad es que Si lo usamos Si tenemos juegos Yo no Yo no tengo ninguno Pero si Eso si me sorprende Pero creo que En consola Que si le das Un dispositivo móvil Las generaciones Actuales Los niños Actuales Están creciendo Jugando solamente En celular Podría ser Quizá como dice Para nosotros Tenemos uno o dos Jueguillos Por ahí en el celular Y pues lo ocupamos Más que para Whatsapp Facebook Twitter Y redes sociales Pero si te fijas Estos morros Que juegos Tienen en celular Que realmente exploten Yo no más conozco uno Yo no más conozco uno ¿Cuál? El Minecraft Minecraft Nada más O sea Pero o sea Por ejemplo Para muchas personas Que también no son Tan gamers Estuvo hace poco El boom de Pokémon GO Este Exacto Está Candy Crush Y todos esos Juegitos Que se le parecen Hay muchos Muchos juegos Que son adictivos Y que En su modo de negocio También hay que decirlo Les ha salido muy bien O sea Y tristemente Es el mismo Modo de negocio Lo han querido aplicar En consolas Y la verdad Si se me hace un abuso En consolas La verdad es que En consolas Te quieren cobrar Casi por todo ¿No? O sea Ya antes Por lo menos Y no me dejarás mentir Al menos en Xbox Te regalaban juegos Lo llamaban Los juegos Pass to Gold Algo así Juegos Games with Gold Games with Gold Exactamente Y te regalaban un juego Más o menos Decentes Y dices Vale la pena En Playstation Pasaba lo mismo Pero cada Como cada cuánto Uy no Para Que te dieran Un buen juego Para que te den Un buen juego En Playstation Yo creo que Si te dan Cuatro juegos Y así Bueno Si eso Hablando Mediadores Al año Al año Es mucho Si la verdad Si la verdad Si te saca Cuando ves Un buen juego Un juego De los que Están Elevados De precio Y que te lo regalan En Playstation Y dices Ay Dios mío O sea Se me hace que ya van a cerrar La plataforma Porque eso es Inverosímil ¿No? Pero bueno La verdad es que Abusan mucho No voy a Voy a hablar De las compañías Desarrolladoras La verdad Las que abusan También de los costos Y de los precios Son las Las creadoras De consolas En este caso Sony Y Microsoft ¿No? Porque la verdad Es que si tendríamos Una gran variedad De juegos Tendríamos más cosas Pero Ellos nos ponen No nosotros Nos ponen muchas trabas A las desarrolladoras De juegos ¿No? Con cada consola Cada Prácticamente Cada Dos años Este Pues no dejan Que sus consolas Sien explotadas Al 100% La verdad es que Ni siquiera el Xbox One El original El primero que salió Hace ya Dos, tres años Más o menos Hace como cuatro años Ya cuatro años Es una consola La verdad es que No es una consola Que no ha sido explotada Al 100% Como lo fue El Playstation 3 O como lo fue El Xbox 360 La verdad es que Ya perdimos dos generaciones Que fue la Xbox One Por el lado de Microsoft Y la Playstation 4 Por el lado de Sony Ya tenemos Una Playstation Pro Ya tenemos Un Xbox One Slim O S O S El S Y ahorita El X ¿No? O sea dices No, no Es un dinero La verdad Que para mí Este Si te hace pensar Muy bien Que va a pasar A futuro Porque ni juegos Hay realmente Que te puedan Discutar al 100% Como lo teníamos antes Es lo que te digo O sea Como que las consolas Ven que el modelo Que se maneja en celulares Es muy bueno Pero quieren ellos Acoplarlo al sistema Que ya tenían Y no funciona así O al menos para mí No O sea ¿Por qué funcionan En celulares? Porque te dan juegos gratis Y en esos juegos gratis Estás gastando Tu un dólar O dos dólares Al día ¿No? Exactamente En una consola Gastas 60 dólares De inicio Para comprarte un juego Sí Y aparte de eso Te quieren cobrar Uno o dos dólares Al día Aparte De los 60 dólares De base Que tienes que gastar En tu juego Y bueno Eso ya es como que Explotar de más A tu mercado Lo que le ha ido bien A móviles Es que como digo Ellos lo dan gratis Y pues no sientes Ese gasto De un dolarillo Por ahí Para nuestras vidas Por ejemplo Ya como para Irnos al cierre Del rincón Las consolas Son para gente De dinero Gente pudiente Gente fresa Es que A donde se han ido Sí O sea Siendo sincero Si es para un público Que le gusta gastar Somos La verdad es que nos pusimos Solo nos pusimos La sola al cuello La verdad es que Nos hicimos Nos hicimos La operación Harakiri De Harakiri Exactamente Porque La verdad es que Nosotros pecamos Siempre Por ejemplo Vamos a hablar De este caso Que Ya sé que lo odiamos Muchos de nosotros Pero por ejemplo Assassin's Creed Los fans Que están pidiendo Año con año Compramos el juego Sabemos que tiene Un montón de fallas Pero lo seguimos comprando Entonces Que ya pusieron una pausa Ya habíamos comentado Esa situación Y que lo mejoraron Y valoraron El problema Que también en consolas También Bueno permíteme Perdón No hay una evaluación Que le puedas dar al juego En consolas O al menos en Playstation No la he visto Quizás me van a decir No si le puedes dar Tu calificación Pero lo primero Que te aparece Cuando abres el juego Es este Que lo descargues Y demás Y chance ya está abajo Y te viene la opción De calificar el juego Tampoco en Xbox No no viene Digo que al menos Ya he visto Quizás me van a decir Estás equivocado Si viene la opción Puede que si Pero al menos Como yo un usuario Normal Yo no he visto Esa calificación Ahora voy En el caso de PC En PC Hay una plataforma Que se llama Steam Si la conoces Ahí si viene Viene la evaluación Del juego E inclusive Vienen comentarios De los que ya Consiguen el juego Y de ahí te das una idea Si vale la pena el juego O no vale la pena el juego Pero la verdad Pero la verdad Es que si Sony Y Microsoft Si lo tienen En verdad Lo tienen muy oculto Si Yo la verdad Nunca lo he encontrado Yo al menos O sea yo como digo Como un usuario Que entra y entra a la tienda Y empieza a ver los juegos No veo que me salgan Cinco estrellitas Tres estrellitas Nada Quizás si puede venir Pero ya que te metas al juego Y te empiezas a revisar Todo lo que trae A diferencia Como decimos De juegos de Android Juegos de IOS Desde que te presentan Todo el menú de búsqueda Ahí te aparecen Tantas estrellitas Tantas estrellitas Y te puedo decir Otra desarrolladora De juegos Que no cumple con eso Por ejemplo Origin Que presume mucho De sus juegos De Battlefield De FIFA Y tú te metes Pero no hay calificaciones De los juegos O sea no hay algo Que evalúe los juegos Que diga Si vale la pena No vale la pena Y la verdad Hemos visto juegos Como por ejemplo Uno de Origin Titanfall Que fueron buenos juegos Y la verdad es que Fueron buenos juegos A secas Porque la verdad No explotaron No desarrollaron Y por ejemplo Otro que también Yo creo que Si hubiera 5 estrellitas Tendrías menos 5 Sería Star Wars 2 Por las microtransacciones La verdad es que Pésimo Ese Anexo que le pusieron De muy mal gusto Y aparte Otra cosa Que por ejemplo Hace muy bien Steam Es que si Te deja probar el juego O sea ya lo pagas Lo compras según tú Deja probar el juego Una o dos horas Este Son ocho Bueno Te deja probar Cierto tiempo El juego Si te convence El juego Te lo quedas O sea pasando ese tiempo Ya no hay reembolso Exactamente Si no te gusta el juego Si puedes tener un reembolso Cosa que en Playstation Y Xbox no hay No te lo dejan Exactamente Lo compras el juego Te haya gustado O no Te tienes que quedar Así es La verdad es que eso es malo Cosa que eso le pega Justamente Al público Que tiene consolas Porque muchas veces Por ejemplo Yo Antes de que Cuando estaba En la época del hype Que todo te emociona Pues si decías No pues me compro el juego No importa como venga Yo lo quiero jugar Al día de hoy Ya me tengo que esperar Que salga el juego Que vengan las críticas De parte de la gente Ver gameplay Exactamente Para ver si es un juego Que me convence Exactamente Digo Hay mucha gente Que lo sigue comprando De lanzamiento Y es respetable Pero yo creo que ahorita Ya maduramos Porque eso fue lo que provocó Esta elite en las consolas Y creo que ya maduramos Entendimos En el problema En que nos metimos Y ya muchos de nosotros Antes de comprar Sabes que Vamos a ver como está el juego Es bueno Análisis Reviews Gameplays Y hasta el final Dices Va Vale la pena Y eso Que baje de precio ¿No? Si No van a faltar Esas personas Que compren día uno Día uno Y anticipado Y ediciones especiales Y preordenados Y bla 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 Entonces pues Ahora si que cada quien Su decisión Dependiendo también Del bolsillo Del bolsillo De cada quien Pero pues bueno Ya para despedirnos Y decisión final Es un malo Para la industria De los juegos Los juegos para móvil Han acabado un poquito Con la industria De las consolas Pero también Por culpa de las mismas consolas No es solamente Que ahí ya salió ese Y es el culpable De que las consolas Estén yendo para abajo Para nada También hay culpa De parte De las De las desarrolladoras O de las consolas Ok Entonces 50 y 50 De culpabilidad 50 y 50 Si yo pienso lo mismo Estamos en ese Total de acuerdo En este rincón Del gamer La verdad es que Yo creo que Todos tenemos Para todos sale el sol Y la verdad Los que se durmieron Sus baureles O los que están provocando Esto pues Es como un Quien ha sido primero El huevo La gallina Entre los videojugadores Y los que Las industrias De las consolas Nos venden Les compramos Les venden Les compramos Y entonces Mientras ellos Reciban dinero Pues van a hacer Hasta darnos Tortilla dura Y se la van a seguir comprando Entonces Esa parte También hay que entenderla Que también nosotros Como este Compradores Consumidores finales Tenemos parte de la culpa Exactamente Pero pues bueno Vamos a despedirnos Este Mi querido Kefren Yo soy Kefren Ya saben No deje De escribirnos Sus comentarios De que opinan Del tema Si están de acuerdo Con nosotros Quizás son Jugadores de celular Y digan que No no O sea que Son un público Muy diferente Que no le interesan Quizás las consolas Nada más les interesa jugar Sin problema alguno Sale pues Yo también Háblanos de tu canal Rápidamente Pues Gamer Chronicles MX Es un canal Donde hay gameplays Hay este Reviews Reviews Tutoriales Tutoriales Exactamente Aparece el Buen Dracon En el Sketch Como digo Ayuda mucho También en el Show Así es Ahí estamos Y bueno Muy buen canal Muy buen canal Métanse Así como canales Fraternos Así es Ya nos volvemos Carnalitos de canales Suena raro Pero así parece Entonces Pues ya nos despedimos Es el Kefren Yo soy Dracon Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Y esto fue El Rincón del Gamer Música Música ¡Suscríbete!